A mí me pareció como algo muy importante hacer un homenaje a Romilio Rivero y que se haga en su barrio. Y fíjate que bueno que fue el 15 de abril. El 15 de abril es el Día Internacional de las Artes. Este día se convocaron 16 pintores que pusieron sus cuadros, seguramente lo vas a mostrar en imágenes, pusieron sus cuadros alrededor de la plaza, pero se sumaron otros actores también, que tienen que ver con la cultura del pueblo, desinteresadamente como músicos, actores, payasos, malabaristas. Y se armó un evento muy particular y muy acogedor para mí, dentro de esa plaza que es la Plaza del Algarrobo, que está en Diagonal, Buenos Aires, y el 9 de julio. Estuvo el Intendente Municipal, quien también dijo unas palabras alusivas. Después fuimos hasta la casa, porque ahí cerquita, ese era su barrio, ahí cerquita está la casa donde él vivía. Nos abrió muy amablemente la que vive hoy ahí en esa casa, para que veamos cómo nos fuimos con los pintores. Para mí fue muy emotivo. Hablar de Romilio Rivero, yo no lo conocí porque se murió hace casi 50 años. Pero me hablaron muchísimo de él y en alguna oportunidad estuve en la gestión de hacer dos videos de gente que me ha hablado, Romilia, Robin, que le pusieron Romilia porque sus padres eran muy amigos de Romilio. Le pusieron Romilio por él y le hice una, hicimos un, tuvimos un encuentro con Romilia en donde ella me cuenta quién era Romilio Rivero y que ella tampoco lo conoció, pero claro, pero sus padres lo adoraban, por eso le pusieron ese nombre. Después estuve en lo de Fonseca, que él, muy conocido en el pueblo, también, el emir, hijo, que me muestra sus cuadros y también habla de él. O sea, Romilio es un personaje de este pueblo. Eso me gustaría que me cuente. Personaje, un personaje. Yo sé que el acto homenaje estuvo muy lindo, donde participó gente, pero aparte me gustaría que me cuente algo sobre la que sabe. Dentro de lo que yo sé, creo que hay gente mucho más avisada que yo en el tema, que lo conoció a Romilio. Estuve con una persona que fue y que en este acto del cual nombrás, de que me habló, yo lo conocí a Romilio, yo sé quién fue y estuvimos hablando. Para mí Romilio fue una persona que era un personaje en el pueblo. ¿Por qué? Porque era muy extravagante en su forma de vestir, por ejemplo. Estamos hablando del fin de la década del 60 y del 70. Tengo anécdotas de él. Yo he trabajado, ustedes saben, en el Teatro del Libertador General San Martín hace unos años y tengo anécdotas de él que me contaban ahí en el teatro que, por ejemplo, cuando él se fue a vivir ahí, hizo una muestra en Córdoba y vendió prácticamente todos sus cuadros. Porque era muy bueno lo que hacía Romilio. Era muy buen pintor. Era muy buen pintor. Lo vieron, hay gente que vio que él era muy buen pintor y precisamente la hija de un presidente de la nación se lo llevó a Buenos Aires y le pagaron un pasaje y se fue a estudiar a Francia. Y algunos dicen que en el Palacio de Buckingham hay una serie de los cuadros de Romilio. Vamos hablando de una persona destacada a nivel... Hoy ponemos el Google y existe Romilio Rivero. Es muy nativo de acá, nació acá. Nativo de Capilla del Monte y no solamente pintaba, sino que 17 libros escribió Romilio. Era un poeta exquisito, exquisito. Tengo sus libros, he leído sus libros. Me parece una persona muy, muy, muy rica en un montón de historias, ¿no? Tanto en la literatura como en la pintura. Vos tenés acá arriba, hay un Romilio que es muy grande. Me contaban, ha pintado bares. Hay una pared en el Colegio Nacional que también estaba pintada por Romilio. Este bar después fue un banco acá en la esquina donde está Aguado, ¿no? Eso fue un bar zodíaco y él lo pintó íntegro prácticamente. Qué bueno, bueno. Bueno, me alegra que ha de ser un lindo acto, homenaje a una personalidad muy importante en décadas anteriores para el pueblo. Sí. Que ha dejado su legado. Ha dejado un legado muy importante. Romilio era un alcohólico. Mucho, mucha gente, yo creo que lo conoció, me ha hablado de esta historia. De hecho, murió muy joven, ¿no? En el 74. Y realmente es, creo que está enterrado acá en Capilla del Monte. En el cementerio de Capilla del Monte. Y bueno, y es un hijo de Capilla del Monte, un hijo de la cultura de Capilla del Monte. Sí. Y bueno, yo creo que está enterrado acá.